ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Bienvenidos. Al que cree. Al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Contra viento y marea Así voy caminando mil batallas ganando. Pues tengo un capitán. Es Jesús el Señor. Contra viento y marea. Contra viento. Así voy por la vida. Mis canciones cantan. De la gloria de Dios. El poder del creador. Ay despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Este mundo fue creado por la mano de Dios. Por la mano de Dios. Ay despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Este mundo fue creado por la mano de Dios. Por la mano de Dios. Contra viento y marea. Así voy. Así voy navegando boca a boca a mi barca. No le temo al ancho mar. No le temo al ancho mar. Contra viento y marea. Así voy predicando miles de almas ganando. Para el reino de Dios. Para el reino de Dios. Ay despierta humanidad. Ay despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Que solo hay salvación. Si aceptas a Jesús. En tu corazón. En tu corazón. Ay despierta humanidad. Despierta. Escucha esta gran verdad. Que solo hay salvación. Si aceptas a Jesús. En tu corazón. Hola amigos. Muy buenos días. Muy buenos días. Tengan todos ustedes esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Les saludamos con muchísimo gusto en este nuevo día. Oiga es miércoles ocho de octubre. Les saludo con mucho gusto en esta mañana. Mañana de eventos especiales. ¿Por qué eventos especiales? El cielo estrellado. Cielo estrellado y la luna roja. Y la luna de sangre. Dice el profeta Joel. ¿Verdad? Mire que los eventos que están sucediendo. Interesante ¿no? Como todo ya estaba. Para Dios pues no hay pasado. Ni hay futuro. Es presente todo. Y como Dios puede decirle a los profetas ¿no? Y le dijo al profeta Joel que iba a ver este día, esta mañana a las cinco veinticinco de la mañana la eclipse de luna. Un eclipse muy especial que si usted se levanta todavía ahorita lo alcanza a ver. Un poquito ya. Ya pero la luna rojiza fue hace como veinte minutos y media hora. Entonces este se veía muy muy impresionante la luna, la luna roja, luna de sangre. Y este pues yo no sé por qué será todo esto ¿verdad? O sea que científicamente no sé por qué se da el color. A lo mejor alguien nos puede decir. Pero se ve impresionante. Yo no me recuerdo haber visto una luna tan roja como la de hoy. Sí he visto algún cielo rojo y hermoso pero esta mañana tremendo. Saludos a todos los que nos escuchan este día. Esto es Tiempo de Despertar. Con mucho gusto estamos aquí nuevamente para darle gracias a Dios y gloria a Él. Y para servirle a usted. Querido amigo o amiga que nos está escuchando. Y que hoy a lo mejor hoy se está cumpliendo años. Felicidades. Felicidades a todos los que cumplen años en este día ocho de octubre. Bueno vamos a orar. Vamos a empezar orando antes de cualquier cosa. Le decimos Padre Celestial te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente aquí a través de las ondas de la radio. Enviando una señal de esperanza Señor que es tu palabra. Enviando un mensaje de amor que es tu palabra. Tu santa palabra revelada por tu Espíritu Santo a nosotros. Bendice pues este tiempo en la radio. Perdona nuestros pecados. Quita todo aquello que estorbe el fluir de tu Espíritu Santo. Señor ciertamente hacemos cosas, decimos cosas, pensamos cosas que no están bien delante de tu presencia. Por eso esta mañana con humildad pedimos Señor perdónanos. Perdónanos porque nadie que no esté en santidad Señor puede estar delante de ti. Por eso esta mañana. No por nuestros méritos ni por nuestras obras. Sino por el mérito de la sangre derramada en el madero Señor. En esa cruz podemos nosotros decir somos salvos. Y somos justificados pues por esa cruz Señor. Bendice pues este tiempo en la radio. Y bendícenos a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Danos sabiduría y entendimiento también para comprender las Escrituras. Y bendice a nuestros amigos Señor que esta mañana se levantan con alguna pena en su corazón. Con algún problema en su alma. Y con aquellos que están pasando por enfermedad. Bendícelos Padre en el nombre de Jesús con sanidad del cielo. Te doy gracias por lo que tú haces en nuestras vidas. Y a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mi estimado Alfred ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien y de buenas Pastor. Y pues ahora sí que dándole gracias a Dios por este nuevo día. Y pues saludándoles con el gusto de siempre. Y pues que Dios les bendiga. Así es. Tienen los teléfonos por ahí para que nos llamen, nos marquen. Si usted está agradecido con Dios. Vamos a agradecérselo públicamente. Y si usted tiene alguna necesidad y quiere que oremos juntos. Juntos ¿Eh? Porque luego a veces me dicen ¡Ore usted Pastor! No, no. Oremos juntos. Usted y yo vamos a orar. Lo vamos a hacer y también con mucho gusto. Nuestros teléfonos mi estimado Alfredo. Teléfonos en cabina 324-4466. Y solo para mensajes 4433-2505-68. Dios bendiga sus vidas queridos amigos. Gracias, gracias por escucharnos esta mañana. Y bueno, usted me dice ¿Y qué son todas estas señales que están habiendo al final de los tiempos? Porque se están cumpliendo muchísimas señales. Hoy nada más quiero mencionarle dos. Esta que acabamos de ver nosotros y que yo quedé impresionado con la luna, la luna de sangre que dice. Dice allá en el capítulo 12 del libro de Joel, versículo 28 en adelante. Y todo esto está sucediendo, mire. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu santo en aquellos días. ¿Cuáles son aquellos días? Estos. Estos son aquellos días. Sí. Como se cumplieron en el tiempo de Pentecostés. Y por eso, si usted va al libro de los hechos. Que empieza ahí en el capítulo 2 también. Este mismo pasaje lo está recordando San Pedro. ¿Sí? Y Pedro está diciendo lo mismo que dice Joel. Y dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Sangre y fuego y columnas de humo. ¡Wow! Mire, mire esto. No sé si usted ha visto algunas ahora con esto de la televisión y todas las imágenes que casi, casi en tiempo real suceden, ¿no? ¿Sí? Eh, sangre y fuego. Con estas gentes allá peleando en Irak, en Siria. Y uno dice, wow, creo que todo esto está cumpliéndose al pie de la letra. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra. La tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día grande y espantoso del Señor. ¡Wow! ¡Wow! Sí. Antes que venga el día grande, ¿sí? ¿Cuál es el día grande? Es el día que el Señor viene por su pueblo, por su iglesia, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos o le han hablado del famoso rapto, del arrebatamiento, ¿sí? Y dice, y Cristo vendrá en las nubes y llamará a su pueblo, a su iglesia, ¿sí? Y mire, él mire lo que sigue diciendo, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿sí? Y porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual él habrá llamado, ¿sí? Esta parte de la Biblia es una parte que se le llama escatológica. ¿Qué quiere decir escatología? El estudio del final de los tiempos, ¿sí? De las señales de los finales de los tiempos. Amados, el mundo no se va a acabar, o sea, va a... Nosotros somos los que nos vamos a acabar, y un día Cristo vendrá por nosotros, y esperemos que sea en esta generación. Y si no lo es, un día va a suceder, pero ciertamente estamos al final de los tiempos. Y le decía yo, aquí tenemos una señal. Todo esto es una señal que se está cumpliendo. Más bien estas señales se están cumpliendo. Pero si usted va conmigo al libro de Daniel, que es otro de los... Y después al libro de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta de que todo esto ya estaba profetizado. O sea, nada nuevo hay bajo el sol, dice alguien así me dijo, ¿verdad? Nadie... nada nuevo hay bajo el sol. Un poquitito atrás de donde estamos, ahorita en el capítulo 12 de Daniel, El versículo 4 dice, sí, bueno, desde el 3 dice, Los entendidos, otra vez, los entendidos, ¿se acuerdan? Que estamos hablando. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Veníamos platicando hace rato con el flaco, y veníamos acordándonos de su servidor que me llevaba de vacaciones allá a un hotel cinco estrellas. Bueno, así decía mi abuelo, porque mi abuelo era el que tenía esa casa allá en las faldas del Sirate. Era un cerro muy grande allá por Quiroga, pero muy arriba. Y yo recuerdo que allí en la montaña hacía frío, y era un... para los que saben eran casas de esas de madera, pero muy rústicas, ¿no? Les llamaba... se me va el nombre ahorita. Eran unas casas de... ¿Troje? Era un atroje, exactamente. Era un atroje, y eran como nada más dos cuartos grandototes, y uno era dormitorio y el otro era, este... ¿cómo se llama? Cocina. Cocina, comedor y todo lo demás, y el otro era dormitorio general, ¿sí? No había más. Y me acuerdo que las duchas y todo estaban al aire libre. Pero en la noche uno se podía observar a través de la ventana destapada, ¿sí? Y nos decía, no es de cinco estrellas, es de muchas estrellas, este hotel, ¿sí? Pero... pero... y cuando los... la luz, la luz artificial, ¿sí? No se... no... no se interpone, o no hay... no lo... no la hay, y dice que allí no había luz, era obvio, ¿no? Le quiero decir que no había luz. Allí teníamos un cuate que se llamaba el locote, ¿sí? El locote, que era para prender la luz. Si usted no conoce el locote, no crea que alguien que está desvariando, no, no. Bueno, el locote es un pedazo de madera que prende muy fácilmente de pino, ¿verdad? ¿Tú sí lo conoces? Sí. Bueno, yo dije, ¿sí lo conoce? Bueno, entonces el locote era el que se prendía. Y con eso nos alusábamos, obviamente. Y pues había alguna cosa. Pero no había casi luz, nada, nada. Entonces las noches oscuras y negras como estas de octubre, donde la luna es más hermosa, dirían los poetas. Entonces se veía así estrellado el cielo, pero muy estrellado el cielo. Perfectamente se veían las estrellas. No había necesidad de telescopio. Veía usted cientos y miles de estrellas. Y yo me sentaba así, o me quedaba allí en el camastro. Aquel era un camastro y a observar las estrellas y a contarlas. Y después un día vi una película, la película del Rey León. Dije, yo pasé por ahí ya una vez. Así es que son las señales de los cielos, los fines de los tiempos. Dios le bendice. Seguimos platicando de esto y de la palabra de Dios. Vamos a una pausa y regresamos. No le cambien. Dios le bendice. Dios reina en nuestros corazones. Regresamos. ¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Tu situación es difícil? ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo. Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y doblos a las seis de la tarde en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. Te esperamos. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Un día orando, le dije a mi señor. Me dijo, no me gustas. Te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo, te voy a transformar. Pero en el proceso, te voy a hacer llorar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero una alabanza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Continuamos, queridos amigos, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Verónica Leal, así muy de rancho. Dice doctor, usted es del rancho. Bueno, era del rancho, sí. Ya, ya. Ya soy de otro rancho. Pero el rancho no se me salió a mí. Yo me salí del rancho, pero el rancho no se me salió a mí. Ya pueden oír por ahí. Y saludos, Dios les bendiga a todos allá en el rancho grande, allá donde yo vivía. A toda la gente que nos escucha en las poblaciones circunvecinas de Morelia. Y también en esta gran ciudad, hermosa ciudad. Decía yo que, este, a Flaco, ahorita que veníamos que yo me estoy enamorando de la ciudad y de sus baches. Y me dice, ¿por qué, pastor? Dice, digo, porque dice que yo vine a hacer esos baches. Eran unos bachecitos chiquitos, chiquitos, chiquitos. Y hoy ya son grandes, ya han crecido. Y los amo mucho porque los vi crecer. Y los baches. Dios les bendiga a todos ustedes que nos están escuchando esta mañana. Esto es tiempo de despertar. Y bueno, pues, le decía yo allá en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Dice, hasta el tiempo del fin. Y cuántas películas se habrán hecho de esto, de los sellos. Y dice, muchos correrán de aquí para allá, para esos días. Y dice, y la ciencia, ¿qué? Se aumentará. Mira, dice, la ciencia se aumentará. ¿Sabes cuánto ha aumentado la ciencia en estos últimos, vamos a decirle, 50 años? Entonces, los que nacimos hace, en ese entonces, hace 50 años, a esta fecha, fíjate, fíjate lo que ha pasado. Nosotros nacimos cuando, cuando la televisión estaba en pañales, ¿sí? Cuando apenas, cuando el cine era blanco y nero, ¡uh! Bueno, no, todavía, ya había, ya había películas de colores en el 60, ya había películas de colores. Este, pero, pero, los 60, y cuando el hombre llegó a la luna, es, que nos hicieron creer que había llegado a la luna. Yo, ahora, que me he estado viendo por él, algunas cosas, digo, ¿será así? Bueno, dejémoslo así. No, no nos metamos en Honduras. Pero, la cosa es que, ¿cuánto ha aumentado la ciencia? Nada más ponte a ver los teléfonos. Las computadoras, hombre, las grandes computadoras necesitaban unos cuartos tremendos para tener una computadora, ¿sí? Y ahí usted carga una en su celular, porque es una computadora, ¿sí? Tiene Facebook, tiene su internet, tiene, tiene tantas cosas, aplicaciones que usted pueda tener allí en su celular. Y, bueno, que algunos se los, se los roban, ¿verdad? Como a mi estimado Rubén. Bueno, yo sé que Dios le va a dar algo mejor, ¿sí? Porque, cuando Dios te quita algo bueno, es para darte algo mejor, sí, sí, sí. Ánimo, Rubén, Dios, Dios es bueno. Y le decía yo, la Biblia lo predice, es decir, el profeta Daniel lo está diciendo hace más de dos mil quinientos años que está escrito este libro. Entonces, él sabía, sí, no, es Dios el que sabía, y que le revela estas palabras, este mensaje a Daniel. Entonces, por eso, por eso es interesante que nosotros estamos viendo el cumplimiento de los fines de los tiempos. La, la ciencia ha aumentado tremendamente, dice, dice este, este versículo cuatro, dice, pero, pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, dice, y mire, y es cierto, sí o no, a lo mejor usted no leyó el libro que se llamó La tercera ola de Alvin Toffler, era un libro de sociología y antropología, y pues son libros no muy, este, no muy, ¿cómo le diré? No muy populares, pero su servidor tenía que leerlos, o sea, no era para así que me gustara mucho, tenía que leerlos por la preparación que estaba llevando yo. Entonces, este, lo leía allá por los setentas, y él decía, va a llegar el día, fíjese en los setentas, mi estimado profeta Alvin Toffler decía, va a llegar el día en que, eh, eh, este va a desayunar aquí en esta ciudad, va a ir a comer a otra ciudad, a trescientos, cuatrocientos kilómetros, o quinientos, o mil kilómetros, y de allí se va a ir a dormir a otra ciudad, ¿sí? Que está a otros mil kilómetros, o va a regresar a esta, que estábamos a mil kilómetros. Eso no se podía antes, a caballo ni por reventar el caballo, sí, 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 en bicicleta tampoco, en coche, entonces, ¿qué? Los aviones, y eso no era normal, o sea, no, no, no era comercial, así, si había, si había aviones ya para los setentas, pero, pero no, no era como, como ahora se da, ¿sí? Antes, en, en, en ese entonces, uh, veía uno, un, decía, decía mi abuelo, un alicótero, y este, se emocionaba, ¿sí? Y entonces, cuando, cuando veíamos los aviones, decíamos, uh, ¿cuándo, cuándo, cuándo me voy a subir? ¿Dónde hubo una cosa de esas? Y yo creo que yo no me subo, decía, si la última vez que me caí de la higuera, pum, así me fui, así me fui, sí, nunca te caíste de un árbol, no, no, por santo, Dios, yo me di como varios, le decíamos zapotazos, Porque teníamos un zapote en casa Y bueno, en el terreno había un zapote de ese blanco Y los zapotes se caen de maduros Y cuando están en zapotazo y se abre todo el zapote Y así me pasó a mí, yo andaba allá en la higuera Obviamente buscándole hijos ahí Y me caí de ahí, me acuerdo Me acuerdo que todavía después de que me caí Qué costumbre, ¿verdad? Te daban una friega, si ya te ponías, estabas todo dolorido Para que no se vuelva a subir Ay, si ya me caí, hombre Cosas de la vida, maestro Cosas de la vida Entonces dice, mucha gente correrá de aquí para allá Y de allá para acá también Y la ciencia se aumentará Y la verdad es que esto se está cumpliendo Amados, dice Isaías, capítulo 55, versículo 6 Buscar al Señor mientras pueda ser hallado ¿Por qué no volvernos hacia Dios? Cuando estamos viendo todas estas y todas estas situaciones Todas estas señales Mire, ese es el tiempo ¿Por qué estar peleados con Dios? Cuando sabemos que Dios es el Hacedor de todas las cosas Yo lo quiero leer allá en el libro de Job También, en el capítulo 22, versículo 21 Si mal no recuerdo Se lo estoy buscando para leérselo Este, como está escrito en la Biblia En el libro de Job Y si usted puede anotar esta cita Para que a lo mejor usted la pueda estudiar Y pueda ver un poquito más Lo que el Espíritu Santo nos está hablando Para este día Capítulo 22, le dije, versículo 21 Vuelve ahora en amistad con el Señor Y tendrás paz Mire, muchos de los problemas se resumen en esto No hay paz La gente no tiene paz Se va a dormir porque es de noche Y algunos ni siquiera duermen de noche Se van a dormir durante el día Porque no hay paz en su corazón Están afanados ¿Se acuerda cuando veíamos Filipenses, capítulo 4, versículo 4 en adelante Aquel mensaje Que pareciera que es para nosotros No es para los filipenses Sino es para los mexicanos Decía, regocijaos en el Señor Alégrense Alégrense de vivir Alégrense porque Porque no tienen por qué estar tristes Decía, decía San Pablo Alegraos en el Señor Y yo le decía lo que dice el canto Todo aquel que tiene un corazón Que tiene Cristo No puede estar triste Y yo creo que Esto tiene que ser verdad Para este tiempo Amados No que ya lo hayamos alcanzado Dijo también Pablo No que ya seamos perfectos Sino que proseguimos Hacia el supremo llamamiento Para ver si alcanzamos Dice Para ver si alcanzo La meta para lo cual fui yo llamado O sea Usted y yo tenemos un propósito En esta vida Pero lo vamos a alcanzar Eso depende de usted Y de mí La parte que le toca a usted Es de usted Y la parte que me toca a mí Me toca a mí Pero tenemos que luchar Tenemos que Trabajar cada día Por alcanzar El propósito que Dios tiene Para cada uno de nosotros Ahora dice Dios cumplirá su parte Dice el Salmo 138 Dice Dios cumplirá su propósito en mí Él tiene un buen plan para nosotros Dice Jeremías 29 11 Dice Porque yo sé los planes que tengo para ustedes Son planes de bien Si es cierto Pero nosotros no nos damos cuenta muchas veces O no O dándonos cuenta Peor aún No queremos Obrar en consecuencia Es decir No somos obedientes A la palabra de Dios Primero Porque ni siquiera le hacemos caso a Dios No que no creamos Si creemos Pero no le hacemos caso Por eso cuando estamos En angustia En desesperación No hay paz No hay paz No hay paz Por eso dice Dice Job Dice Vuelve ahora en amistad Es decir Restaura esa amistad Que tenías con Dios Dice Restaura esa amistad con Él Y tendrás paz Y por ello ¿Qué? Dice Te vendrá bien Te vendrá el bien ¿Quieres que las cosas te vayan bien? Pues ahí está la clave Vuelvete ahora Dice 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 Y seguías también Mientras puedes ser hallado Estamos al final de los tiempos Y llegará el día En que no podrá ser hallado Dios te bendice Voy a una pausa Y regreso No le cambies Es tiempo de despertar Volvemos Al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Estás triste Tienes problemas Tu situación es difícil ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda No estás solo Cristo es la solución Ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos jueves y domingos A las 6 de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Te esperamos Es tiempo de despertar Un nuevo amanecer en la Radio Cristiana de Morelia El doctor Elías Andrés Rendón Y sus invitados Le esperan todos los días De 6 a 7 de la mañana Por XHATM Radio Fórmula Es tiempo de despertar Hazlo con nosotros diariamente Porque al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya es tiempo de despertar Hazlo con nosotros Continuamos El anciano ovejas Que había en su rebaño El anciano ovejas Que amante el cuidó Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste Se lloró Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por la montaña A buscarla fue La que encontró gimiendo Temblando de frío Unió sus heridas Y la cargó en sus hombros Y arregló El anciano ovejas Y la cargó en sus hombros Que en tierra mundas va Con el alma rota Van por los collados Temblando de frío Fagando en el mundo Sin Dios y sin luz Continuamos queridos amigos Muchas gracias por acompañarnos En esta mañana Dios es bueno Saludos a Mauricio Saludos Mauricio Dios te bendice Y a su esposa Rufina Te extrañamos Dios te bendice A José y Mari Felicidades 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 Ya saben por qué A Freddy y a Casandra También felicidades Casandra Dice Ay Casandra ¿Por qué? A Freddy y yo ¿por qué? Saludos también A Berta Y a Jaciel Martínez Benciones Rosa María Suárez Hace rato que no La saludábamos Dios le bendiga También a mi amigo Manolo Vargas Esperamos que nos está escuchando Gracias a Dios Por su vida Y a todos A todos Nuestros amigos Que nos sintonizan Allá en el Futurama Saludos Gracias Gracias Por estar escuchándonos Esta mañana Y a nuestros amigos También del Tecnológico De Monterrey Gracias Ayer me dijeron Ya se nos olvidó Y ya se le olvidó Doctor Digo no No se le olvida Lo que pasa es que A veces tenemos Muchos saludos Y ya Usted ya sabe Esta mente de Teflón Dice esta memoria de Teflón Que no se nos pega mucho Pero bueno Dios le bendiga también Mira Lupita Rodríguez Y Don Abel Orozco Allá en La Noria Dice Lo estamos escuchando Pastor Y por qué no ora por nosotros Con mucho gusto Lupita Vamos a orar por esa situación Dios tiene control De todas las cosas Y sigamos hablando De este tema Tan interesante Le decía yo Es el tiempo De volvernos al Señor Es el tiempo De acercarnos a Dios Dice la Biblia Acércate a Dios Y Él se acercará A vosotros Y resistir al diablo Y el diablo Huirá de huirado a vosotros Amados No hay más Quiero decirle Que no hay otra salida No hay otra No hay más Que solamente Buscar a Dios Porque finalmente Ante cualquier situación Jesucristo es la solución Él tiene la solución Para usted En ese problema Jesucristo tiene la solución No le cuente a Dios Sus problemas Decía aquel moreno No le cuente a Dios La grandeza de sus problemas Cuéntele a sus problemas La grandeza de su Dios Y si es cierto Yo tengo un Dios Que todo lo puede Un Dios que todo lo puede transformar Que todo lo puede bendecir Así es que esta mañana No se angustie Dice Echa en el Señor Todas tus angustias Porque Él cuida de vosotros ¿Sí? El Señor te levantará Si has caído Él te va a levantar Pero tienes que confiar en Él Extiende tu mano hacia Él Cuando tú extiendes tu mano Hacia alguien Que está cerca de ti Te puede levantar ¿Sí? Y si ese es Dios Seguramente sí te levantará Entonces esta mañana Dice Estábamos leyendo allá En el libro de Ay En el libro de Job Dice Capítulo 22 Versículo 21 Vuelve ahora en amistad Con Él Y tendrás paz Y por ello Te vendrá bien Dice ¿Sabes qué? Te va a ir bien Si Si A usted le irá bien A mí también Si hacemos esto ¿Sí? Dice Toma ahora La ley De su boca Es decir Conoce su palabra Es lo que está diciendo Reconoce su palabra Dice Y pon sus palabras En tu corazón Es lo que está diciendo La Biblia Está diciendo Mira aquí En esta Biblia Aquí está el mensaje Yo le he dicho Esta Biblia Es Le dije Es el mapa de la vida Si usted anda medio perdido Va a ver el mapa ¿No? Va a ver su GPS Este es el GPS de la vida Usted no se puede perder Con este mapa Busque Abra su Biblia Cuando se sienta perdido Y cuando se sienta Que nadie le hace caso Cuando sienta que está En desesperación En frustración Abra Abra su Biblia Busque la palabra de Dios Dice Mire Esta segunda parte Del versículo 22 Dice Pon sus palabras En tu corazón Y aquí está Lo que sigue Me gusta mucho Dice Y si te volvieres Al omnipotente ¿Quién es el omnipotente? Dios Dios Omnipotente quiere decir Que todo Lo puede Él todo lo puede Dice Serás edificado ¿Sí? ¿Qué quiere decir Serás edificado? La persona que Que no es madura Este Pues es inmaduro Obviamente ¿Sí? Está verde ¿Sí? Cuando dice una Una fruta no está madura Está verde Y cuando está verde ¿Qué pasa? Te la comes ¿Qué te puede hacer daño? Te hace daño No te puede Te hace daño ¿Sí? Y tremenda diarrea Y dolor de panza Te va a dar Si te comes Los capulines verdes O si te comes Los duranos verdes O si te comes Los mangos verdes ¿Sí? Cuando no está maduro No funciona La cosa Cuando el cristiano Está inmaduro ¿Sí? Cuando no está Completa la obra Te causa dolor ¿Sí? Ah Ya ya sabe Por dónde va ¿Sí? Causas dolor Mi estimado A otras gentes Causamos dolor ¿Sí? Yo causo dolor Tú causas dolor Él causa dolor Vosotros causáis dolor ¿Sí? ¿Me entienden? O sea Cuando no hemos obedecido a Dios Cuando no hemos crecido Por eso dice Serás edificado Pero cuando ya Has sido edificado Cuando ya eres maduro Mire Usted será de bendición Porque de lo contrario Dice Usted tendrá problemas Pero una vez que el omnipotente Dice Ha edificado tu vida Te ha madurado Alejarás de tu casa La aflicción Dice Alejarás de tu tienda Acuérdense que estábamos hablando De la gente que vivía en el desierto Pero aquí ahora Dice Alejarás de tu casa La aflicción Aflicción No le gustaría Eso a usted Que en su casa No hubiera aflicciones No hubiera preocupaciones Que vivieran Todos tranquilos Contentos En paz Mire Con gozo Dice Dice allá filipenses De lo que estábamos hablando Regocijaos Alegrados Con gozo Con amabilidad ¿Sí? ¿Qué es la amabilidad? ¿Qué es la amabilidad? Decíamos Pues es el amor de Dios Derramado en la gente ¿Sí? Una persona que Que es amable Es una persona que agrada ¿Sí? Que es respetuosa Con permiso Este Puedo Puedo ayudarle a algo Puedo servirle en algo Es una persona amable Y mire Una persona amable Le cae bien ¿Sí? Porque además Que sea de corazón Porque eso es que Que lo hacen Nomás por quedar Mire Su corazón siente Y sabe Este Este miente Dice No mientas Nievero No mientas Tengo detector De mentiras Yo aquí ¿Sí? Pero cuando Él sabe que Todo es de corazón Que le dicen Te estimo de corazón Que un amigo le diga Te estimo Como un hermano ¡Wow! Y él me encontraba yo Con una persona A quien yo estimo muchísimo Y él también Sé que me estima Y es un doctor Y me decía Fuimos compañeros De la facultad De este En la UNAM Y este Y en la especialidad Entonces Ayer nos veíamos Aquí en la ciudad Y decía ¿Cómo hace falta Tener tiempos De relax Para descansar Un rato? Y confiar En mis cosas Que Que Lo que no le podemos Contar a todo mundo ¿Sí? Y le dije yo Te voy a presentar Un amigo Que debe ser Un amigo mutuo Le dije Porque mira Si tú conoces Ese amigo Ese sí No, no, no Ese sí está Por encima de nosotros Muy buena gente Y nunca me ha fallado Y cuando Tengo problemas Yo voy con él Y de veras Que sí me soluciona Y dice Y cuando te falta dinero También le pido Y te presta Digo No, me lo presta Me lo regala No, hombre Preséntamelo No, pero es abogado No, hombre Abogado No, si es abogado Sí Aboga por nosotros Yo le dije ¿Y cómo se llama? Jesucristo Dice No exageres Dice Digo A poco no Mira Y le empecé a hablar De Dios Y sabe Yo sé que el corazón De la gente Está hambrienta Y sedienta De la palabra de Dios Por eso estamos aquí Enviando este mensaje Dios le bendiga Voy a una pausa Me están corriendo A una pausa Dios le bendice Volvemos en un minuto Al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Es tiempo de despertar Un nuevo amanecer En la radio cristiana En la radio cristiana de Morelia El doctor Elías Andrés Rendón Y sus invitados Le esperan Todos los días De seis a siete De la mañana Por XHATM Radio Fórmula Es tiempo de despertar Hazlo con nosotros Hazlo con nosotros diariamente Porque al que cree Todo le es posible Es tiempo De despertar Escucha esta gran verdad Estás triste Tienes problemas Tu situación es difícil ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda No estás solo Cristo Es la solución Ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos jueves y domingos A las seis de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Te esperamos Ya es tiempo de despertar Hazlo con nosotros Continuamos Te adoramos Señor Levantamos Un hombre en alto Levantamos Nuestras manos Y nuestro corazón A ti Señor Rey de todo el universo Que está cerca De nosotros Señor Bendioso Señor Nuestra alabanza Santo, santo Es Él Levantamos Nuestra alabanza Al que el trono está Santo, santo, santo Dios Todopoderoso Quien fue, quien es Y quien verá La creación Continuamos Continuamos queridos amigos Buenos días Gracias por acompañarse En esta mañana Dios le bendiga Allí en su automóvil Usted que va manejando Su automóvil Saludos a mis amigos Taxistas De las combis Un saludo a los médicos Saludo por ahí A un médico amado Igual que Igual que San Lucas El médico amado Que nos está escuchando Odontólogo por cierto Ortodoncista por cierto Saludos No digo nombres Nada más Saludos también A la gente que nos está Escuchando allá En Quiroga Bendiciones Saludos a la gente De Quiroga De Sin Sun San De De decía ¿Cómo se llama? Yo me vi de Maguito El tigre El tigre El león Y el oso Y todos esos Saludos Gracias Gracias por escucharnos Bendiciones Saludos a la señora Elena Vallejo Mora Que ayer cumplió Años Dice Vivo acá por el quinceo Dice ¿Puedo orar por mis hijos Que están allá en Texas? Bueno saludos ¿En Texas o en Tejaro? No Texas Con X Sí, sí, sí Saludos a la gente De Tejaro También por cierto Gracias por escucharnos Y bueno Tengo aquí unos mensajes Que nos están llegando Y mire Le digo Que cuando no los alcance A leer No crea que no los leemos No nos alcanzamos A leer al aire Pero todos lo leemos Y por todas las necesidades Oramos Y le damos gracias a Dios Por las bendiciones Que usted ha recibido Pero hoy tenemos reunión Mi estimado Hoy tenemos reunión Un pequeño cambio De la reunión Que se hace el jueves Va a ser hora Seis treinta de la tarde Hoy ¿Qué? Miércoles Miércoles ocho De octubre Nuestra reunión En el Hotel Llano del Bosque Es a las seis treinta De la tarde Le invitamos Véngase con nosotros Esta tarde Esperemos que no lleva Tanto como todos los días Pero Véngase Haga el esfuerzo Me decía alguien Voy a hacer lo posible No hombre Lo posible No lo hagas Eso ya está hecho Haz lo imposible Para que realmente Se pueda ver un milagro Y tú puedas ver Un milagro de Dios En la vida tuya Y en la vida De los que te aman Usted está pasando Por alguna dificultad Véngase Oremos juntos Usted está enfermo Véngase Hoy es tarde De milagros Usted puede ver un milagro Invite a alguien Conoce a alguien Véngase Dígale Ya no nos vamos solos Si me mojo yo Pues te mojas tú también Véngase Buenos días Dice Saludos a todos Los que están en cabina Dice Y saludos a los hermanos Urrutia Hernández Y a la familia Urrutia Ponce Ahí se me fue la luz Dice Y a todos nuestros amigos Que están pasando Por situación difícil Muchas gracias Gracias Por este mensaje Dice El señor le bendice Soy Reina Jaime Puede enviarle un saludo A este A Rosalina ¿Para qué? Rosalina Altamirano Dice Y para la doctora Socorro Cruz Morales Ahí está Doctora Su saludo Doctora Dice Socorro Un bonito nombre Mi socorro viene del señor Así va a decir tu esposo Mi socorro viene del señor Dice Pastor Para saludarte Dice Puedes orar por mi madre Que se llama María Esperanza Robles Rodríguez Tenía cáncer Que bueno Me gusta esa fe Dice Tenía Ya no tiene Tenía Dice Dios te bendice Soy Héctor López Muchas gracias Mi estimado Héctor Gracias a Dios Por su vida Dice En mi relación familiar Dice Yo hoy estoy orando Dice Por finanzas Para que se mejoren Mis finanzas Con mucho gusto Te acompañamos En esa oración Y nos gustaría verte Esta tarde Si se pudiera Buen día Pastor Dice Les pido una oración Por una niña Que es anoréxica Mire No es anoréxica Se hizo anoréxica Si Se volvió anoréxica Si está muy grave Y es compañera De mi hija Bueno Vamos a orar Por ella Dice Tiene ¿Cuántos años tendrá? Pues como a los 15 años 14 años Les da por ser Por ser modelos De todo Y por eso Se vuelven anoréxicas Hombre Es tiempo de comer Así es Pastor Muy buen día Dios le bendice Soy Ceci Ferreira Y solo para reportarme Muchas gracias Ceci Y gracias por sus oraciones También Dice El Espíritu Santo Le sigue iluminando Soy Carolina Y se puede orar Por nuestra familia Ortega Rodríguez Con mucho gusto Le esperamos allí En Fuente de Vida Esta tarde 6.30 de la tarde Buenos días Bendiciones Le doy gracias a Dios Por un día más de vida Y poder escuchar la palabra De revelación Dice Soy Mari Vargas De acá del Trébol Saludos Mari Y saludos allí A don Gaspar Melchor Y Baltasar también A todos A todos Se llama Gaspar Su esposo Bendiciones Pastor pido una oración Por mi tío Alejandro Está delicado de salud Con mucho gusto Oramos por don Alejandro Dios le bendiga A usted también Dice Pastor buenos días Dios le bendice Gracias a Dios Y a las oraciones De ustedes Mi hermano Ayer salió ya Perdón De la terapia intensiva Dice que La palabra La oración Tiene Tiene poder Eso sí Así que Juntos Oremos al Señor Y felicidades Juanita Porque su hermano Ya salió de terapia intensiva Margarita Morales Dice Dios le bendice Por favor Un saludo para Ceci Que hoy cumple años Saludos Ceci Bendiciones Felicidades No, no, no Eso sí Por lo menos Por lo menos Un pedazo de pastel No, no, no Diga que no No, no No será Perdón O un pedazo de guajo Sí también Ay doctor Dice Buen día pastor Dice por favor Ore por Adriana Buen día Que dice Que hoy va a entrar A cirugía Gracias Dice Somos de acá De Metrópolis 2 Eso es allá Por Tarímbaro No me imagino Saludos Bendiciones Hola pastor Buen día Saludos a todos Allá en cabina Soy Dimas Mi estimado Dimas Te invitamos hoy Ya tiene rato Que no No te vemos Entonces queremos verte esta tarde Dimas Es el mejor ¿Cómo se llama? Boceador de la ciudad de Morelia Es el que reparte periódicos A todos lados Vende más periódicos Que le pague Y quién sabe Pero él reparte Saludos Y a usted que nos está sintonizando Gracias Gracias por acompañarnos En esta mañana Recuerde que Dios es bueno Y que al que cree Todo Todo le es posible Exacto Exacto Y bueno Pues ya cerrando Esta mañana La palabra de Dios Dice Mientras él pueda ser hallado Hay que buscarle Dice Porque si te volvieres Al omnipotente Serás edificado Y alejarás de tu tienda La aflicción Estamos en Job Capítulo 22 Versículo 23 Dice Si tú te vuelves A Dios ¿Qué? Serás edificado Es decir Si tú Si tú haces La palabra de Dios Si tú obedeces Recuerde Lo que decía Josué 1.8 ¿Sí? Nunca se aparte De tu libro De tu boca Este libro de la ley Sino que de día Y de noche Medites en él Para que guardes Y hagas Para que guardes Y hagas Conforme a todo lo que en él Está escrito ¿Para qué? Dice Entonces ¿Entonces qué? Perdón Prosperarás Y todo Y todo Y todo Y todo te saldrá bien ¿Usted quiere que las cosas Le salgan bien? ¿Usted quiere tener una vida Próspera y bendecida? Bueno Pues aquí está la clave La palabra de Dios Obviamente La palabra de Dios Pues es el Dios De la palabra Usted Usted busque a Dios A través de la Biblia Dice Y hay unas promesas Este Interesantes Después de este versículo Tendrás más oro Que tierra Dice Y como piedras de arroyos Oro de ofir El todopoderoso Será tu defensa Eso me gusta a mí ¿Se acuerda Lo que le decía A mi amigo? Que este Que yo tenía Un amigo abogado Que es Y que nunca ha perdido Un caso Y que es nuestro Gran amigo Y que cuando yo le pido Dinero Él me lo da Y que cuando le pido Salud también Y digo Ah Entonces Es interesante ¿No? Es interesante Entonces Darle gracias a Dios Por ello Dice El versículo 26 Porque entonces Te deleitarás En el omnipotente Y alzarás A Dios Tu rostro Y orarás A él Y él te oirá Y tú pagarás Tus votos Dice Mire que interesante Al final de esto Porque entonces Tú te deleitarás En el omnipotente ¿De cuál a dónde dice Algo así De deleitar? Salmo 37 Versículo 4 ¿Qué dice mi estimado? Deleítate en el Señor Y él te concederá Las peticiones De tu corazón Deleítate en el Señor Querido amigo Mía que me está Escuchando esta Esta mañana Deleítese en el Señor ¿Qué quiere decir? Agrádate De orar Agrádate De buscar a Dios Ponga Un Este Unos cantos De 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 meditación De cantos cristianos Que usted Escucha de adoración Al Señor Y Y póngase a orar Y lea un ratito La palabra de Dios Deje un rato La escoba No 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 se le va a llenar La casa de basura Deje un ratito eso Y Y dele un tiempo Al Señor Media hora Está bien Media hora Escucha tres canciones Horas Unos Dez minutos Cinco minutos Y lea otros Y esos cinco minutos Y váyase a trabajar Y le aseguro Que su día va a cambiar Le aseguro Que su día va a cambiar Sus hijos Se van a volver al Señor Usted buscando al Señor Va a hacer que su familia También Su esposo No quiere creer Pues es que usted Lo ha testimonio Empiece a dar testimonio Sea amable De De Sea amable Con la gente Con su familia Primero Le decía yo Regocije Viva Viva con alegría Bueno a lo mejor Usted dice Pero es que Me decía alguien Doctor Y así como es en la radio Usted es en su casa Soy peor O sea Soy peor Dijo Yo siempre Hablo en serio Mis bromas Son serias Así que Ánimo Dios le bendiga Y finalmente Dice Encontrarás paz La paz que sobrepasa Todo entendimiento Dios les bendice Gracias por haber estado Con nosotros Dios mío Te doy gracias Por este día Te pido mi señor Que bendiga A cada persona Que está pasando Por problemas Difíciles Señor Para ellos En su momento A nosotros También ayúdanos Y perdona Nuestros pecados Señor Queremos estar En tu presencia Esta tarde Y bendice Esta reunión Te lo pedimos Desde ahora En el nombre De Cristo Jesús Amén Nos despedimos Alfred Nos escuchamos mañana Y les esperamos Hoy Hotel Diana del Bosque 6.30 de la tarde Haga el esfuerzo Yo le dije No haga lo posible Haga lo imposible Por estar en esta reunión A las 6.30 de la tarde Les esperamos Sea feliz Sonría La vida es bella Hasta pronto Por hoy Es tiempo De hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo De despertar Por ahora Damos fin A nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo De despertar